Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy es algo especial porque vengo a anunciaros una cosita super guay y es que he recibido una invitación de los cazadores de evento, es decir, de Noangi, Betroner y Raconidas para participar en el torneo del juego del calamar que han organizado, ¿vale? Os voy a contar rápidamente cómo va a ser todo esto, pero antes que nada, que sepáis que tenéis en la descripción todos los links a sus canales y las cositas importantes, ¿vale? Y os cuento que ese torneo va a ser un torneo en plan super fuerte porque no solo es un día va a ser el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 Tenemos que centrarnos sobre todo en el viernes, ¿vale? Porque ese día va a estar repleto de premios tanto para los ganadores del torneo como tal y para vosotros también, o sea, que no os lo podéis perder y luego tanto el sábado como el domingo simplemente va a ser para pasarlo bien entre nosotros para los que podamos y queramos estar ahí, pues lo mismo ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ir a Roblox al juego de Red Light Green Light, es decir, el de luz roja, luz verde y ahí alrededor de 100 youtubers estaremos luchando para conseguir el premio, la victoria Van a ver varias rondas, varios ganadores y después del directito que lo haremos en Twitch sabéis que lo tenéis también en la descripción para que no os lo perdáis os vamos a redireccionar directamente a alguno de sus canales porque al final habrá también un super sorteo para todos vosotros de promocodes no os lo podéis perder, ¿vale? Os voy a dejar sobre todo este vídeo super importante de el juego en sí porque he estado practicando y bueno es un desastre hay que hacerlo más de aquí al fin de semana y bueno, espero que estéis ahí, estéis conmigo me apoyéis, pero no solo a mí, sino al evento entero y a todos los creadores que van a estar y que veréis si venís a Twitch, ¿vale? así que os lo dejo por aquí espero que os guste mucho, que os divertáis y sobre todo veros el viernes ¡Adiós! de momento somos 85 y va subiendo esto me tengo miedo ¿qué tal? ¿por qué? ¿y tú? aquí ¿entonces? que te acabo de encontrar ahora mismo ¡eh, eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Daniel! ¿qué número soy? ¡Búscame! ¡Soy la 74! yo 57 ¿dónde estás? ¡míralo! yo soy la 74 ¡vamos con el número 74! ¡eh, que lo tenemos aquí en el dorso! ¿y por detrás? ¡eh, pero que hay que ir allá, ¿no? ¡ah! ¡corre! no sé cómo va esto ¡corre, corre! ¡que se puede correr! ¡eh, sí, corre, sí, corre! ¡20 segundos! ¡no, que muero por no poder llegar a tiempo! ¿te imaginas? ¡esto no cuenta! ¡yo no sabía! ¡qué desastre, tía! ¡que este juego es nuevo para mí! ¡corre, corre, 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 corre! ¡ay! ¡ay, Dios mío! ¡de milagro hemos llegado cuando quedaban como 6 segundillos o así! ¡todo mal! ¿y ahora? ¡ay, ahora se abre esto! ¡bueno, gente! ¡estamos en el juego Green Light! ¡no! Red Light, Green Light, que es luz roja luz verde ¿qué dices? ¿cómo? entiendo Daniel, ¿no es un poco macabra la voz de esa señora? sí ¡tengo miedo! ¡eh! ¡ah! ¡Dios mío, ¿cómo es esto? ¡no canta! ¡ay, no, no me fío ni un pelo! ¡quiero pararme! ¡ah! ¡no! ¡estoy sufriendo un montón! ¡ay, uno que se está moviendo! ¡ay, es verdad! ¡es el de verde, ¿verdad? sí ¡qué tramposo! ¡ese usa cosas raras! ¡ay, párate, párate! ¡y te mueva! ¡ostra! ¡esto no me gusta ni un pelo! ¡es muy diferente al que estoy acostumbrada! ¡ja, ja, ja! ¡corremos! ¡sobrevivido a la primera ronda! pues nada oye como bien he estado diciendo ¿vale? estoy invitada al torneito de los cazadores de evento y entonces he querido entrar hoy a este juego en lugar de Alex Again que es el que estoy acostumbrada a jugar para un poco entrenar ¿vale? antes de que ocurra eso el evento va a durar tres días viernes, sábado y domingo aunque el oficial oficial el día de los premios y todo eso va a ser el viernes pero pero va a estar divertido yo intentaré estar en todos los posibles ya sabéis que me tenéis tanto por aquí en vídeos como luego también en YouTube que en YouTube sí, claro, estamos en YouTube en fin como en Twitch que será donde retransmita el torneo el día que lo haga ¿vale? lo tenéis en la descripción el link directito para que no os perdáis nada y la verdad es que estoy entre emocionada y nerviosa sinceramente estoy sufriendo mucho porque encima ahora mismo menos mal que me ha dado por practicar un poco porque estoy en plan que no entiendo nada de este juego al ser totalmente diferente a ver las pruebas son iguales pero cada una cada juego es como que tiene su diferencia ¿no, Dani? lo estamos viendo ahora mismo sí, claro obviamente no me ha sido todo igual claro entonces es que es eso estoy nerviosa precisamente por eso porque es diferente al que estamos acostumbrados pero bueno igual me ha gustado el primero me falta lo de la cancioncita la verdad no solo Greenlight, Redlight ni nada de esto pero ha estado bien realmente ha estado bien ahora vamos a la prueba de la galletita y tengo miedo porque me han dicho que esta en concreto es como que más difícil he leído que esta galleta tiene los suyos ¿sabes? oye, me puedo ¿puedo elegir? me voy a acercar aquí a ver si puedo elegir el triángulo ¡Dame el triángulo! ¡Por favor! ¿Cuál me toca? no veo ¿tú ves? yo tampoco están las luces apagadas ¿qué ha pasado? no lo sé ¡ay! ¡ay! ¡qué susto carajo! ¡tengo un señor enfrente que me quiere matar! yo también ¡uy! me he sentado ¿qué es esto? click to cut you ¡no! ¡no! ¡Danié! miércoles ¿qué te ha tocado? el triángulo ¡y te quejas! ¡tengo el paraguas, Danié! ¡ah! ¡tengo el dichoso paraguas! siempre me he quejado de que en ninguno de los juegos había visto yo el dichoso paraguas ¡y me tienen que tocar ahora mismo! se me está rompiendo toda la galleta ¡ay! ¡Danié! ¡qué susto! ya lo hice se me está rompiendo toda la galleta pero por dentro eso es bueno o malo ¡ay Dios! voy a morir no lo sé voy a morir muy fuertemente tengo que ir con sumo cuidado a ver si se me rompe por dentro no debería de pasar nada realmente lo que importa en la parte exterior que no hay 10 segundos a lo rápido a lo rápido y que pase lo que tenga que pasar me cachis en la mano ¡ay Dios mío! acabo de ver como te matan pero si la pasan pero si pensaba que lo había pasado ¿qué me estás contando? si acabo de ver como te matan ¡no! pero ¿por qué me tienen que tocar la más difícil de todas? es que no lo entiendo te estoy viendo Danié te expecteamos todos ¿sabes que he grabado como te disparan? ¿qué dices? encima con toda la presión menos mal que no me estaba dando cuenta de que había gente delante mirándome o sea se ve como el tío levanta la pistola pero escúchame hay tanta gente alrededor pero es que hay algo que no he entendido o sea mi risa era una risa nerviosa de ostras me lo he pasado por poco pensaba que lo había conseguido porque ah pero estoy entendiendo claro tengo que sacar la figura entera soy tonta soy tonta claro yo lo que está diciendo él o de dentro del cual lo que importa lo de fuera esta es la cuerda Danié este es el de el de la cuerdecita así que a ver tú ten cuidado no sé cómo sea esto exactamente nunca he visto este juego en concreto tú quédate por ahí no sé si es que cada quien tiene que elegir un bando izquierda derecha o como pero yo que sé yo estoy aquí vale ponía creo que tenías que elegir entre dos equipos es que la señora habla ahora tú cómo va no sé pero tu equipo está cayendo tu equipo está avanzando demasiado Danielo dale a lo que le tengas que dar que estás haciendo hasta luego expulsarle pero que no entiendo ostras todo mal ha caído sube una barra y baja una barra bueno como podéis ver ha sido todo un poco desastre pero bueno es la primera vez que jugaba este juego en concreto sí que estoy acostumbrada a otros pero este no lo había visto todavía y se me ha complicado la cosa así que tendré que entrenar muy fuerte para dar todo de mí el próximo día en el torneo yo lo intentaré pero da igual lo que salga al fin y al cabo la cuestión es divertirse como ya he dicho antes espero veros por ahí vale para pasar un buen rato todos juntos y nada lo de siempre que si te ha gustado el vídeo likeame y dejame un comentario adiós ¡Gracias! ¡Gracias!